¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Monce Palacios. ¡Vamos! ¡Acompáñame, por favor! ¡Qué emoción! ¡Bienvenido, bienvenida, bienvenide, bienvenidú a un nuevo video! Muchas gracias por haberle dado play. La verdad es que no sé ni siquiera cómo se va a llamar este video. Sé de lo que va a tratar, sé de lo que vamos a hablar, pero no sé cómo se va a llamar este video. Solamente sé que es una historia muy triste. Así es que vamos a empezar. Junio del 2021. Para mí el 2020 y el 2021 son años que no pasaron. Digamos que tuve un blackout durante esos dos años porque, como bien dice el meme o los videítos esos en TikTok que ponen junio 2021, yo me morí. Pero como nadie, pero como no hubo sangre y no hubo noticias ni entrevistas ni nada al respecto, bueno, pues nadie hizo nada y nadie se dio cuenta de absolutamente nada. Pero 2021, una parte de mí murió junto con Dash, mi boxer, y Zafiro, mi gato. El 2021 fue un año caótico de aguante, 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 aguante. Tuve que enfrentar muchas cosas y muchas realidades y no había nadie que estuviera conmigo para enfrentarlas conmigo. Y bueno, entonces el 2021, junio, decidimos, mi mamá y yo, que era tiempo de que Dash y Zafiro fallecieran. Decidimos dormirlos porque, bueno, primero vamos a que Dash es mi boxer. Siempre va a ser mi boxer y nunca voy a volver a tener otro boxer porque ese fue mi perro de toda la vida. Y si quieres saber más sobre Dash, sobre cómo llegó a mi vida y todo eso, hay un video en este canal que te voy a dejar sugerido al final de este video que se llama Tag de la Mascota con Dash. Ahí está. Te lo voy a sugerir. Y de Zafiro no... O sea, te voy a contar un poquito la historia de cómo llegó Zafiro a mi vida porque nunca alcancé a hacer un Tag de la Mascota. Cuando yo empecé a hacer videos siempre decía Ah, voy a hacer el Tag de la Mascota con este gato. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pero, pues bueno, lo posponía, lo posponía, lo pospuse tanto que nunca llegué a hacerlo. Y, pues, le tocó a don Zafiro pasar a mejor vida antes de que yo pudiera hacer ese video del Tag de la Mascota con él. Entonces, llegó el día en que Dash y Zafiro envejecieron. Dash tenía 10, 11 años, pero se le veía ya cansado. Siempre fue un perro muy, muy, muy activo. Yo lo llevaba al bosque, lo llevaba a la laguna, lo llevaba conmigo a casi todos lados. Fue muy activo, siempre fue muy, muy activo. Un perro con una energía inigualable, pero ya se le veía como cansado. O sea, de que sí estoy contigo, sí corro contigo, pero como que ya no puedo. Y se dormía en todos lados. Como que ya, ya el perro... Tú te vas dando cuenta cuando tu perro o tu gato, cualquier mascota que tú tengas, está envejeciendo y le duele algo. O se siente mal por algo. Nunca tuvo dientes porque nunca se desarrolló bien. Eso lo digo en el otro video, entonces mejor me reservo. En fin, fue un perro muy activo, bastante activo. Siempre que le decía a Dash, súbete, vámonos, era de vámonos, vámonos. O sea, un perro muy guardián, muy cuidador, siempre al pendiente de toda la manada. Pero era como muy juguetón. O sea, tuvo una vida muy buena porque corría, tenía una cama para él solo, jugaba con sus demás hermanos perros. Siempre se acompañó del gato. De hecho, Dash creció con el gato, creció con Zafiro. O sea, Zafiro lo educó, Zafiro le enseñó a no acercarse a la orilla de la alberca. Como que muchas cosas las aprendió de Zafiro. Y Zafiro era un gato que en junio del 2021 tenía 14 años. 14 o 15 años. Entonces, ya no tenía dientes, ya no podía comer bien, ya no veía o no escuchaba. Una de esas dos. Porque como que cuando caminaba, como que se desorientaba. Tú vas viendo a tu animal. O sea, seguramente te ha pasado que tienes un perro o un gato grande, ya de edad, y como que ya no caminan igual, ya no comen igual, ya no escuchan igual. Entonces, tomamos la decisión de dormirlos. Dormirlos al mismo tiempo porque se criaron al mismo tiempo y envejecieron juntos. La verdad es que se llevaban bastante, bastante bien. Si bien Dash jugaba muchísimo más pesado, el gato como que a veces le decía, ah, ok, vamos a jugar un rato. Sí, sí, lo que quieras. Pero, bueno. Esa fue, o sea, tomamos la decisión de dormirlos porque siento que cuando... Cuando tu perro te ha dado tanto, tu gato te han dado tanto, han sido súper fieles, han sido súper compañeros, les has dado la comida adecuada, el ejercicio adecuado, la atención adecuada, los cuidados que conllevan. Yo creo que también es sincero de tu parte decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya vivimos lo que teníamos que vivir juntos. Ya me diste lo que me tenías que dar. Yo ya te di lo que te tenía que dar. Siento que no es sano para ti y para el animal tenerlo ahí a fuerza. Entonces, por eso decidimos que se vayan en paz, que se vayan sin dolor, que se vayan... ¿Sabes? Como que luego yo conozco gente que tiene el perro ahí y que el perro no ve, no oye, no come. Está desorientado porque no sabe si está solo, si está acompañado. Y eso no es vida, eso no es calidad de vida para un animal. Entonces, esa parte de dormirlos es muy triste porque yo estaba en la plancha ahí en la veterinaria. Me pusieron así como musiquita muy seente, ponen así como que hasta creo que me prendieron una velita aromática porque olía, hacía mucho calor. Pues era verano y me acuerdo que hacía mucho calor en la veterinaria y estaba en una plancha Dash y en otra plancha Zafio. Y entonces estaba yo así y me dice el veterinario ¿Estás lista? Y entonces ya nada más como que sí, estoy lista. ¡Ay! Y tenía la mano en el... Mi mano derecha estaba con Dash y mi mano izquierda estaba con Zafi y ya, dejaron de respirar. Ya. Fue como muy... Una parte de mi descanso porque los vi descansar, ¿sabes? Como que ya Dash estaba como que siempre intranquilo, inquieto. Algo le dolía. Algo le dolía. Y Zafiro siempre estaba como desorientado. Entonces, ese momento de verlos ahí en la plancha. ¡Ay! Perdón. De verlos ahí en la plancha y verlos en el último como respiro de vida. Y ya no me quería ir, ¿no? Entonces, se sale el veterinario y me tardé... Yo creo que me tardé como unos 10 minutos. 10 minutos en despedirlos. Y pues ya. Los cremamos. Tenemos sus urritas. Junto con las de Zeus. Junto con las de Apolo. Que de hecho también tengo un video que te voy a dejar sugerido al final de este video donde te hablo de cuando tomamos la decisión de dormir a Zeus y Apolo. En ese video, la verdad, no te digo mucho. Y la verdad es que en ese video... En ese video, en el de Apolo y Zeus, cuando te digo la difícil... Creo que el video se llama La difícil decisión de dormir una mascota. Algo así. Y en ese video... No te soy tan sincera. Como que me estoy guardando muchas cosas. Como que no hablo así abiertamente como en este video. Entonces, si quieres ir a verlo, nada más que en ese video no me siento tan cómoda hablando de mis animales como me siento ahorita. Entonces, sí. Porque a Apolo y a Zeus los dormimos en el año 2020. Y a Dash y Zafiro un año después. Entonces, te digo que fueron años muy tétricos para mí. Pero demasiado tétricos. Y aún así, aquí seguimos. Aquí estamos haciendo videos para ti. Y para mí. Porque también estos videos son catárticos para mí. Ahora sí, una secada de lágrimas después. Aquí seguimos. Haciendo videos para ti, para mí, para todos y todas y todos ustedes. Bueno, pues esto ha sido mi charla de hoy. Espero que te haya gustado y te haya hecho reflexionar un poquito. Si tú tienes en casa una mascota, un perro, un gato, lo que sea. Cualquier animalito que tengas en casa que ya está en esa etapa 12 años, 15 años, 16. Que ya veas que como que el veterinario te dice Oye, sí, lo podemos operar y sale de la operación y queda. Ya no queda. Es como una persona, ¿no? Es como cuando nosotros, digo, cuando te fracturas, ya no quedas igual, ¿no? O cuando te rompes la cadera, ya no quedas igual. Por más cirugías que te hagas, ya no quedas igual. Y los perritos y los gatitos y todos los animalitos, pues, envejecen, ¿no? Y te lo dicen. Yo me acuerdo que si aprendes a observar muy bien a tus mascotas, me acuerdo que ya los últimos meses, Dash, como que, sí, aquí estoy, estoy contigo, pero estoy cansado, me duele, ¿sabes? Como que sí, soy tu compañero de vida, pero ya no me siento bien. Y es ahí cuando tú tienes que decir, ¿sabes qué? Calidad de vida para el animal, vas al veterinario, lo duermen y listo. Lo cremas y ahí tienes su urnita o lo pones en una plantita, no sé, no sé. Lo que decidas hacer tú con las cenizas ya será otro cantar porque es tu mascota. Pues sí, ahora lo digo más tranquila, pero hace dos años no podía hablar de esto, pero para nada, para nada. O sea, de verdad, me sigue doliendo, pero ya es como que ahora sí hay que reflexionarlo y hay que saber que hicimos bien, ¿no? En fin, pues este ha sido el video de hoy, no tan alegre como otros videos. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya de reflexionar. Coméntame qué te pareció este video. Por favor, déjame aquí abajito tus comentarios. Y por favor, por favor, por favor, por favor, no se te olvide suscribirte a este bonito canal aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Suscribirse es gratis. Nada más le picas ahí al botoncito rojo y ya estás, ya estás suscrita o suscrito o suscrite a mi canal. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto.